Ahora sí que estoy consciente, siente Que tengo familia, mis amigos, mis motivos Que son más que suficientes, siente Para hacer lo que más quiero porque soy valiente Eso ya lo sé, ya lo sé, malo sé Que cuando caí en yo aquí estarían Dispuesto para qué, para levantarme Cuando estas piernas no me funcionen más Entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte No quiero ser un peso para toda mi gente A ti de repente, los problemas de siempre Le di con toda la fuerza de este ser viviente Decidido mi home run Decidido mi home run Decidido mi home run Decidido mi home run Y lo voy a hacer por mi mamá Por mi papá Por mi hermana Por mi pana Por mis ganas Por las buenas Por las malas Por las penas Por macanas Por miradas Por las risas Por los llantos Por mentiras Por encanto Por estiras Por haber Por el hoy Porque sé Que ahora voy Que ahora voy Decidido mi home run 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 Gracias por ver el video.